Al fin ha llegado el momento que estabas esperando En instantes, comenzarás a vivir A sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al 100% ¿Y qué pasó? Que las palmas se paró ¡Ey! ¿Qué nos pasa? ¡Hagamos palmas! ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Muévelo, muévelo mami que está lindo pa' bailarla Muévelo, muévelo mami que esta noche va a gozar Muévelo, muévelo mami que está lindo pa' bailarla Muévelo, muévelo mami que esta noche va a gozar Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Hablando bien la firma que te queremos ver bien Hablando bien la firma que te queremos ver bien Y qué es lo que pasó con las palmas ¿Y qué es lo que pasó con las palmas? Un, dos, tres, con fuerza DJ Baila, sol, es la verde buena Mueve la cola la noche entera Baila, sol, es la verde buena Baila, sol, es la verde buena A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su solita Me pongo re loco cuando mueve su solita Con el parapasco menea la cola, ven Abriendo bien la firma que te queremos ver bien Me pongo re loco cuando mueve otra vez Abriendo bien las firmas que te queremos ver bien Sigue con las palmas, sigue con las palmas Cumbia Vixera ¡Hay uno más! Y tu viejo zapatillo Salva de la lata Salva de la lata Corre, sí Salto la brilla en el barco Todos los tibes Están angostando Ya se enteraron La noche me rasté Y que la casa de zapateros Una lata de PVC A la lata A la trigo Y a la trigo Y al zapatero Y ahora nos pides Andamos viajando El que quiere tener comida Y después le vamos a ir a la mano Y la palma donde están Y la palma donde están Cumbia rama Y gata La rama de nueve La rama de nueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve Mira como se agalla Que se menea Para un rato y para el otro Que se menea Para un rato y para el otro Esa gata como baila Arriba de la barra Mira como se mueve Mira como se agacha Que se menea Para un rato y para el otro Que se menea Para un rato y para el otro Cumbia rama Música Que me pongo relevo Cuando se mueve de la cola Que me pongo relevo Cuando se mueve de la cola Que la mueve pa' delante Y la mueve pa' atrás Cuando se hacha Y la mueve pa' delante Y la mueve pa' atrás Es cuando ella se menea La que la mueve pa' atrás Este es el ritmo en el villano Y todas las que pico en las palmas arriba ¡Hay no más! Música Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Ya me iré Cuando nunca me digas No te quiero más Porque esa palabra Me hace mucho mal Pídeme la luna Te demostraré Cuando yo te pise Cuando te amaré Tengo este nacido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Y yo sin ti amor Triste es esta canción Yo como aquel ayer, solo voy a dejar tu amor Yo quiero que tú que es mi amor, me brindas esta canción Me brindas como aquel ayer, solo voy a dejar tu amor Notaremos con el grito, la lágrima de amor en mi vida Y tú te arrepentirás del amor que desprecias te olvida Pero no te arrepentirás como tú me gustas, no me gustarás amor No daremos con el grito, la lágrima de amor en mi vida Y tú te arrepentirás del amor que desprecias te olvida Pero no te arrepentirás como tú me gustas, no me gustarás amor Pero no te arrepentirás como tú me gustas, no me gustarás amor Levanta la mano pa' delante Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Apítala, apítala Levanta la mano pero apítala Apítala, apítala Levanta la mano pero apítala Fiestira, fiestira Dale con las palmas Dale con las palmas Dale, 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 dale Dale con las palmas Máteme de los DJs Máteme de los DJs Máteme de los DJs Con la colita para atrás Y te envuelves así Con las manos para arriba Y te envuelves así Con la colita para atrás Máteme de los DJs Máteme de los DJs Cabe por la noche sin parar Pica pura, pica pura Pica pura A vos que caben Mi pica dura Quiero que fíjate a los fines, quiero que fíjate a los fines ¿Qué vamos a hacer? A perder, ¿qué vamos a hacer? A perder Feliz tu vida de amor, que de la gasta me gusta el mozo Feliz tu vida de amor, que de la gasta me gusta el mozo Ando viajando, todo el día, con los chiles en la esquina Ando re loco, en la cabeza, será por eso que tu hermana no te deja Feliz tu vida de amor, que de la gasta me gusta el mozo Feliz tu vida de amor, que de la gasta me gusta el mozo Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma La mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma Palma, bailando, suave Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma La noche comienza, yo quiero bailar La coja restica y me quiero tomar El calor no se aguanta y nadie te aguanta Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie te aguanta Yo me tomo el palo, me voy a bailar Hoy me voy a bailar Hoy me voy a gozar Hoy me voy a bailar Toda la noche es la treinidad Hoy me voy a bailar Hoy me voy a gozar Hoy me voy a bailar Toda la noche es la treinidad Mujeres lo que digo, solo eso es lo que siento Que se muevan a este ritmo Riki, 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 pam, pam Riki, riki, pam, pam Con esas solitas que vienen y van Mujeres lo que digo, solo eso es lo que digo Que se muevan a este ritmo Riki, 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 pam, pam Riki, riki, pam, pam Con esas solitas que vienen y van Con esas solitas que vienen y van Uno, dos, tres ¡Ay, me cansé! ¡Supamos, bravo! ¡Supamos, bravo! Encontré la solución Al problema de la rejata Levanté con la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando se hincha el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los tibes Meta, vino y porquería Al cabo, meta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Hoy cabello vamos a la esquina Mueva la cadera Mueva, 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 mueva Mueva la cadera Mueva la cadera Mueva, mueva, mueva ¡A, u, a, u! ¡Ja, u, a, u! ¡갔os yo! ¡Falte un dedo cabezona! ¡Detente un dedo cabezona! Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado, que no querés finalizar No sé si crees que vos no querés, colarte de a uno, colarte de a tres Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Vení a esa colita, vení a la colale Vení a esa colita, vení a la colale Vení a esa colita, vení a la colale Vení a la colita, vení a la colale Música Música La coralesa de tu coralesa La coralesa de tu coralesa La coralesa de tu coralesa Tu coralesa quiere saber como es Así chiquita, bien apretadita Y cuando te agachas, te atoma un poquito Es re tablosa, porque es re difícil Y como te quedas metido la voz Como te quedas metido la voz La colaleza, la colaleza Yo me sueño, bajando de albocito Lo tomo con tu mano, lo sube despacito Y se agacha, se agacha, se agacha Y se la toma, se la toma, se la toma Bando la puerta, me gusta la cola Que la sospecha La colaleza, moza tu polaleza Y la colaleza, moza tu polaleza Y la colaleza, moza tu polaleza Tu polaleza, que yo sabía que me Tira, te tira y baja, te baja Bajando la puerta, mueve laka Tenezol Tenezol Se tira, te tira y baja, te baja Bajando la puerta, mueve laka Tenezol Tenezol La choraleza, muéstrame un poquito para ver cómo es Que la chica se le gusta, venía a la choraleza Con las manos arriba Quiero palma, quiero palma Quiero, 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 quiero palma Quiero palma, quiero palma Un, dos, tres, arriba Ready, steady, go, go Mira como la baila, mira como la goza La rolli menea, menea la conla La rolli menea, menea la conla Si te das vueltas de calda, te apoyas el rabo Menea la cola y vas hacia abajo En la vuelta de calda, te apoyas el rabo Menea la cola pa' abajo Y te das vueltas de calda, te apoyas el rabo Menea la cola pa' abajo Y te das vueltas de calda, te apoyas el rabo Menea la cola pa' abajo Batalla de los DJs Magenta No te das vueltas de calda, te apoyas el rabo Gracias.